Más gente caminando directo para acá Así que no puedo hablar mucho con esto aquí ahora Vamos subiendo aquí la escalera Más gente sepa ya Autopartel Tau tarah Aquí estamos en la catarata, de nuevo, vamos a poner para arriba, que es como el segundo piso, ahora voy a seguir subiendo. ¡Gracias por ver el video!